buenos días gente ya estamos porque un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y ya lo habéis visto en el título vamos a estar un año utilizando agua de osmosis únicamente en nuestros acuarios no vamos a introducir un agua de grifo no vamos a introducir nada solo única y exclusivamente agua de osmosis iréis y ahora ahora yo diré pues sí y para que no sepa por qué os voy a dar los motivos en este vídeo así que quedaros con nosotros porque todo esto surge a raíz de unos problemillas con un maldito alga que estamos siguiendo aquí los acuarios no es algo de morirse pero me está incomodando bastante la existencia así que vamos allá bueno mis motivos básicamente de utilizar este método de única y exclusivamente agua de osmosis uno es el uno de los motivos principales es el alga que está proliferando ahora mismo en mis acuarios por ejemplo en este que tengo aquí podéis ver cómo es una y gasta de ciervo que molesta hace un poquito el acuario pero no llega a ser algo que va a asfixiar a las plantas ni nada simplemente más estético que otra cosa pero bueno es algo que yo no lo quiero tener no quiero tener mis acuarios y los desencadenantes de este alga los por así decirlo parámetros de este alga para que prolifere bien hay dos motivos o generalmente se dicen que hay dos motivos un lado variaciones de en el tema del co2 dentro del acuario en este acuario por ejemplo no tiene sentido porque es un acuario que va sin co2 ninguno cero patatero entonces por ahí lo descartaremos no hay variaciones simplemente siempre hay más o menos una cantidad normal de co2 bastante baja luego por ejemplo en el cambio de la cocina dices porque se está dando aquí este alga si las variaciones de c2 lo tengo 24 horas activo el c2 muy bajito pero 24 horas activo no hay variaciones de co2 quizás por la noche sí que aumente un poquito porque las plantas no lo están absorbiendo pero lo descarte tijero de c2 no tiene sentido porque en el acuario tengo el salón lo apagamos el ceo por la noche lo encendemos por el día solo durante el fotoperiodo no lo sé es algo que lo acabo descartando y obviamente otros los motivos por los que sale esta de casta de ciervo son por las descompensaciones entre el calcio y el magnesio vale una concentración bastante alta en esos parámetros del magnesio de calcio a favor del magnesio pues desencadena que aparezca y que prolifere este alga y por ahí viene el tema de la homosis para descartar uno de los factores y para hacer la prueba aquí en el canal yo voy a estar un año entero utilizando agua homosis en mis acuarios y al final de este año os diré si merece la pena ese método o no así que venido conmigo que os voy a enseñar la instalación porque tela tela marinera bueno como veis he estado taladrando y demás mirar cómo está el suelo la cocina esto es de la última inundación ya estaba mal cuando entré aquí a vivir pero la última inundación que tuve con el sistema que tengo de acumular agua de homosis bueno ya me hizo pensar y me hizo pues llegar a la conclusión de que tenía que cambiar el sistema todo aquí el equipo de homosis vale vamos a ver si me puedo poner es un equipo de homosis cinco etapas normal con depósito y lo que hago es llenar estos depósitos de 30 litros que los reutilizó esto es son son bidones desde las cervezas artesanales que venden yo los reutilizó precisamente para el tema los acuarios los dejo aquí reposando tres cuatro días después de sacar el agua y ya está qué pasa que de vez en cuando se me olvida que lo tengo abierto y leo aquí unos festivales de miedo entonces yo para facilitarme la tarea de cambio de agua y tener un suministro constante de agua de homosis porque voy a necesitar unos 180 litros de agua de homosis semanal para todos los cambios de agua mis acuarios normalmente vosotros no tanto y con esto igual os apañáis pero ya para grandes litros pues necesitamos recursos bastante mejores así que mirar lo que estoy haciendo mirar gelio tenía en su casa este bidón que son 200 litros hasta arriba y yo básicamente lo que he hecho que muchos lo haréis así también pero bueno por si acaso a alguien le sirve es le ponemos una boya estos son bollas que cuestan nada un euro dos euros tres euros cuatro euros depende donde la compra y vale cuanto mejor sea el mecanismo de cierre menos problemas de fugas posibles vais a tener yo está de las baratillas que lo que pasa que funcionan también nosotros en el local hemos estado cinco años con este tipo de bollas funciona muy bien vale cuando sube el nivel sube la boya y corta el suministro agua de homosis y ya está y se va llenando automático vale no vamos a tener más problemas de temas de estos pero claro mover un bidón de 200 litros por toda la casa es un jaleo para eso nos hemos comprado otra cosita mirar me he comprado este carrito en el héroe merlín que aguanta 200 kilos perfecto y justo para el peso que va a tener este bidón y ya está viene de perlas pongo aquí el bidón encima cuando termine de llenarlo lo guardo en una despensa que tengo yo aquí y ya está cuando vaya a hacer los cambios de agua los saco y con esto lo puede ir desplazando por toda la casa las ruedas no me acaba de convencer mucho yo creo que va a rayar un poquito la tarima pero bueno tampoco me preocupa si se raya la tarima esto es de paso en esta tarima así que no pasa nada entonces nada 20 euros esto otros 20 que le compré el bidón angelio 40 euros vamos bien de momento para un sistema que nos va a durar toda la vida que más hemos comprado pues mirar hemos comprado unas tres vale para sacar una toma directamente la homosis que ahora diré yo donde voy a poner la t y hemos sacado tres o sea hemos comprado tres metros de tubería de estado moses aquí sí es verdad que con esto me clavaron ocho de brazos tres metros en fin y los almacenes y cosas y yo me fui al lero y merlín y me estafaron un poco pero bueno es lo que compré para que esto pues para llevarlo a un rincón de la cocina que no me esté a mí estorbando tengo bastantes metros y ya está porque ahora mismo lo tengo conectado pero tengo conectado a la salida del grifo vale entonces nada late aquí el truco del armén del almendruco donde vamos a colocar esta te muy simple mirar mirar este es un equipo normal de cinco etapas vale esta sería la membrana o sea está grande aquí esta sería la membrana y esta sería la quinta etapa en muchos casos esta quinta etapa es un filtro remineralizador vale esto no nos interesa el para los acuarios entonces el objetivo es que el agua que yo saque de aquí salga directamente sin pasar por el filtro ahora mismo de hecho está pasando por el filtro que pasa que este filtro de carbón vale yo lo puse de carbón no remineralizador pero bueno en el 90% de los casos como son filtros remineralizadores para el tema del consumo humano lo que habría que hacer es colocar la te justo aquí en la salida del tubo que va al depósito de homosis antes que pase por ese filtro vale entonces la te la ponemos aquí y sacamos dos tomas una para el depósito obviamente y otra para nuestro otro depósito con esa línea de tres de tres metros yo no lo voy a poner ahora porque me falta que me lleve que me llegue un pequeño grifo que vamos a colocar imaginaos vale que ya hemos colocado aquí late y este es el tubito amarillo que sale de late de allí vale de allí entonces aquí sería donde por aquí por aquí por aquí por aquí justo la salida aquí tendríamos que por nuestro grifo que os estoy dejando ahora mismo en imágenes entonces cuando se llena el bidón y no toda parte que aparcar directamente cierro el grifo de la homosis desconectó la línea y ya está y esto se queda así montado con el grifo y pista vale bueno el grifo se quedaría directamente con la línea que aparcamos aquí en la homosis esto se quedaría sin más vale abierto y ya está y esto lo aparcaríamos vamos a subir el bidón ya el carrito antes de que esto empieza a pesar más veis y ahora con mi carrito pues lo puedo mover por toda la casa que no voy a tener ningún problema y va a ser todo pues mucho más cómodo la verdad así que nada aquí vamos a dejar el bidón llenando consejitos con el tema de la boya como veis a mí me tiras con una gota porque porque no le he puesto como se llama teflón vale en esta rosquita de aquí entonces nada ahora lo desmontaré como esto está todavía en fase beta lo de montarle por le pondré un poquito de teflón y ya está está junta apretarla bien por si acaso llegase el agua al nivel de la de la rosca que no debe pero por si acaso apretarla bien para que no fugue y ya está como veis fácil rápido sencillo y para toda la familia esta instalación veamos todo el sistema más o menos me está costando en torno a unos cincuenta y pico euros vale porque el grifito lo comprado por amazon si no me equivoco han sido 23 euros súper barato no entiendo por qué el héroe por los precios que ponen no tenían grifitos en el héroe si no lo habría comprado y lo habríamos dejado ya listo pero bueno hasta que no tenga grifo no puedo poner la línea 3 metros porque si no se me saldría el agua lógicamente entonces bueno pero para daros la idea vale y ya está en cuanto me llegue lo instaló y en el próximo resumen semanal ya os enseñaré la instalación completamente pero bueno quería que os fijaseis y os deis cuenta y cogieseis ideas por ejemplo si no necesitáis 180 litros semanales de agua de homosis para los cambios de agua y necesita y 100 pues con un depósito con el mismo sistema pero un depósito de 100 litros pues evitáis inundaciones y ahorráis bastante en comodidad que no necesitáis tanto pues 30 litros o ya incluso garrafas eso ya para gustos colores pero ahora vamos al laboratorio porque claro mucha agua de homosis muchas historias pero necesitamos remineralizar esto porque el agua homosis nos sale a cero tds es bueno de 0 a 5 más o menos yo creo ahora estará en torno a 4 tds en los que me está sacando la homosis y esto hay que remineralizar lo lógicamente salen minerales a tope cuáles vamos a usar pues vamos allá vamos al laboratorio vale para remineralizar el agua vale que vamos a utilizar yo he estado dando vueltas con las por ejemplo yo soy muy de gambitas y de toda la vida utilizado esta marca vale la de salt y es rim obvies rim ph plus para remineralizar el agua de cara hagan varios paracardinas pero claro esto no me sirve porque no lleva apenas carbonatos porque esa gambita no requieren carbonato en sol entonces sólo me sube el gh probablemente con magnesio y cositas así entonces va a faltar calcio seguro pero esta marca también tiene el gh gh plus vale esas sales que os estoy dejando ahora mismo imágenes entonces estoy pensando en esas sales pero claro no sé si hay opciones mejores o no sé que hay gente que vive en ciudades como madrid que tienen muy poca dureza en el agua que también utilizan este método de solo osmosis o incluso con agua de grifo y le echan sales entonces quiero que vosotros me pongáis aquí los comentarios cuál es vuestra mejor opción yo creo que la de gh gh plus de esta marca va a ser buena opción pero si hay alguna opción más económica barata o tal incluso métodos caseros me lo ponéis y lo probaremos pero eso todavía está en dudas así que lo necesito urgentemente ese consejo dicho esto aparte otro motivo básico y fundamental del agua homosis es simple y llanamente que cada día las aguas que vienen de nuestros grifos son peores o sea muchos compuestos químicos muchos compuestos orgánicos que llevan estas aguas que son contraproducentes para la vida dentro de nuestros acuarios bien sea para las plantas bien separados peces entonces yo creo que cada vez más es fundamental un equipo domos y si queremos evitar problemas no sólo de algas sino problemas pues de acumulación de todo tipo de compuestos dentro de nuestros acuarios bien sea metales pesados bien sea cualquier otro tipo de cosas contaminantes dentro de nuestros acuarios así que otra causa otro motivo más para poner en marcha este método vamos a ver qué tal sale este año 2023 solo con agua de emociones los acuarios y luego iremos comentando resumen tras resumen y sobre todo iremos viendo la evolución que al final de esto se trata de ver la evolución en nuestros acuarios yo os explico aquí el método os digo cómo lo voy a hacer y a vosotros lo valoráis si os ha gustado este vídeo y más vídeos como éste que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para visitar nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en casa de acuarios 4k hasta entonces ser felices gente adiós